Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana y bienvenidos a este canal, tu canal. Hola hermosos y hermosas, ya estamos en otro video más en esta sección que se llama Dulce Tentación. Y como ven en el título del video, claro, seguimos con el especial de otoño. Y en esta ocasión vamos a preparar una rosca de manzana. Creo que para esta temporada de otoño la manzana es como que la estrella, si no es la calabaza. Pero espero algún día, espero algún día poderles hacer una receta con calabaza. La verdad se me ha complicado un poquito porque luego tengo que conseguir ingredientes que no son tan fáciles de buscar aquí en México. Pero algún día lo voy a lograr, van a ver. Y les voy a presentar algo con calabaza. Pero bueno, ya mucho bla bla bla. Ya, sí, nada más que decir, vamos con la receta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!